¿Cómo era? ¿La florentina? Pollo a la florentina. Correcto, así es. Es una receta que me enseñó Batistuta. Batistuta, claro, es donde estuvo a la florentina. Claro, nos conocimos en una época y me enseñó la receta. Está bien. Así que bueno. Bueno, vamos a... En realidad se puede hacer con hueso o sin hueso esta receta. ¿A vos te gusta más con hueso o sin hueso? No, no, porque en la versión del cocinero... Es más práctico comerla sin hueso. Sin hueso. Sí, en este caso yo prefiero para esta receta sin hueso, Lagarto. ¿Está bien? Así que lo vamos a... No, porque hay gente porque dice que el hueso le da más rico sabor. Es verdad, eso es 100% cierto, Lagarto. Pero hay veces que es más práctico preparar una receta sin hueso y en este caso lo vamos a hacer deshuesado. Bien. Pero en casa lo pueden hacer sin hueso y les parece un poco trabajoso quitárselo a las patas muslo. ¿Vos trajiste el cuchillo de cerámica? Traje el cuchillo de cerámica, exactamente. Muy bien. Que esto para, por ejemplo, este tipo de trabajos es una gran ayuda, ¿eh? Porque además es micro dentado, aunque nosotros no veamos los dientes. Claro. Tiene pequeños dientes que nos van a ayudar a deshuesar mejor nuestro pollo, ¿eh? Qué lindo cuchillo. Siempre, como lo solemos explicar, Lagarto, hay que seguir la línea del hueso, ¿eh? Hay que abrir primero en la línea del hueso, como yo lo he hecho en este caso. Después giramos y seguimos cortando a lo largo del hueso siempre y vamos desprendiendo la carne de esa manera. Fíjate qué fácil que es sacarlo cuando seguimos siempre el hueso, ¿eh? Siempre ténganse un cuchillito afilado. Lo explicamos ya en varias oportunidades para este tipo de trabajos porque realmente nos va a facilitar la vida. De hecho, hay personas que optan por tener un cuchillo solamente para ser deshuesados, por ejemplo, para cuidarlos mejor. Y si me preguntás a mí si realmente funciona tener un cuchillo solamente para carne, sí. Sí. Y funciona y realmente se cuida mejor el filo del cuchillo cuando lo usamos solo para carnes, ya que los ácidos de las cebollas, muchas veces los golpes, van desafilándolo un poco. Entonces, si solo lo utilizamos para carnes, seguro que el cuchillo va a mantener mejor su filo por mucho más tiempo, ¿eh? Desprendemos entonces ahora esta parte de la carne y ya fuimos deshuesando prácticamente por completo. Mirá que fácil que era, ¿no? Yo pensaba que era más difícil. Es muy simple, lagarto. Si seguimos estos pequeños consejos que acabamos de dar, es decir, ir siguiendo siempre el hueso, ahora le vamos a quitar la piel también, ¿eh? Ir siguiendo el hueso es realmente sencillísimo si, por supuesto, tenemos un cuchillo afilado. Si tratamos de hacerlo con un cuchillito de serrucho, y se nos va a complicar mucho realmente, ¿eh? Va a ser difícil y vamos a estar horas trabajando, inclusive con el riesgo de terminar cortándonos, lagarto, ¿eh? Entonces, en ese caso, si no tenemos una buena herramienta, optemos por hacerlo directamente con hueso o compremos una buena herramienta para una próxima oportunidad, ¿eh? Vamos a separar al medio las patas. Vamos a separar al medio las patas. No sé si querés consultarme algo, lagarto, o hacerme alguna pregunta. No, ¿qué hacés con el hueso? El hueso lo vamos a dejar, podemos hacer si deseamos un caldo, por ejemplo, una buena sopa, que va a quedar muy sabroso, lagarto. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir cocinando el pollo en una olla, ¿eh? Entonces yo tengo ya una olla que está algo caliente, agregamos aceite, y aquí vamos a llevar nuestros muslos de huesado, que lo corté a la mitad, como para que sea más práctico. Y ahí lo vas a dorar. Al momento de llevar al horno. Claro. Y acá lo vamos a dorar un poco, vamos a darle una primera cocción acá. No se cocina todo ahí. Sí, lo vamos a cocinar casi completamente, pero después vamos a hacer otro proceso de cocción además de este. Y por otro lado, tengo otra sartén que también está caliente, en la que vamos a agregar algo de aceite también, ¿eh? Un poco de aceite. Tradicionalmente este plato suele prepararse más bien con manteca, pero nosotros vamos a optar hoy por hacerlo con aceite. Si quieren agregar ajo en este momento se puede hacer también y va a quedar sabrosísimo, pero hoy la opción es sin ajo, lagarto. Yo sé que a vos te gusta, así que después voy a preparar uno especial para vos con ajo. A mí hace velo con ajo. Con ajo. Ahí está, dejamos la cebolla, que se vayan rogando un poquito, que se vayan poniendo transparente. Movemos como para que no se quemen ya que la sartén estaba un poquito caliente, pero ya inmediatamente al ir agregando los ingredientes va bajando la temperatura, así que ya sabemos que no se va a quemar. Y ahora lo que voy a hacer es agregar las espinacas, que ya están perfectamente lavadas. Y una buena técnica para lavar estos vegetales de hoja, lagarto, la mejor técnica. Inclusive la que se recomienda para ahorrar agua es inundar la pileta del lavadero, digamos, de la valla, con una tapa, por supuesto, con agua fresca y absolutamente limpia del grifo. Y ahí sumergir las verduras de hoja, ya sean lechugas, espinacas, acelgas, y lavarlas inundadas en agua, no bajo el chorro del grifo. Porque de esa manera cuesta más, hay que lavar hoja por hoja y desperdiciamos muchísimo líquido. Si inundamos la pileta y la vamos a ir sumergiendo, se lava más fácilmente y vamos a lograr un lavado más eficaz. Ahora vamos a ir dando vuelta nuestro pollo, ahí está, ya se fue dorando un poco, ya fue tomando algo de color. Esto le va a ir dando buen sabor y ya lo tenemos doradito. ¿Qué hacemos ahora? Agregamos vino sobre el pollo, lagarto. Un poco de vino blanco, vamos a agregar en este momento, fíjate que casi cubrí el pollo con vino, para que tome un buen sabor. Vamos a agregar sal, ahí está, un toque de sal y un toque de pimienta. Si quieren acá ponerme un dadito de caldo, fantástico, le va a quedar muy bien. Y acá vamos a dejar que el pollo se cocine mientras se cocinan también las espinacas. Fíjate como las espinacas se van a ir cocinando rápido, rápidamente, mirá, empiezan a cocinarse, comienza a reducirse el tamaño y este método de cocción de espinacas realmente es fabuloso, concentran todo su sabor y quedan deliciosas. Así que vamos a cocinar por un lado las espinacas, por otro lado nuestro pollo y en el próximo paso terminamos de armar nuestra recepita. Bueno, muy bien, Dante, ya vengo en un ratito.